La noche mágica en el rancho del búho cantor, escrito por Víctor Matapuente, papá de Renata desde México. En un día de abril, la familia de Renata recibió una invitación especial. Celebrarían el cumpleaños de su bisabuela en el rancho, El Jardín. Renata estaba emocionada porque significaba que pasarían tiempo con su bisabuela y jugaría con sus primos. Después de la comida, el sol comenzó a ponerse y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Renata y su papá se miraron con una sonrisa traviesa y su papá sugirió, ¿Qué les parece si damos un paseo por el jardín antes de que anochezca por completo? Así podremos disfrutar de la noche y escuchar los sonidos de la naturaleza. Renata y sus primos se sintieron emocionados. Se pusieron sus abrigos y agarraron sus linternas. ¡Estaban listos para la aventura!